Con sabor Te quiero vida mía, no te puedo olvidar Porque vives en mi alma toda una eternidad Yo sufro lo indesible sin me dejar de amar Me estoy volviendo loco por esta decepción Oye, oye amorcito no me vayas a olvidar Porque vives en mi mente y no te puedo olvidar Mira, mira cariñito no me vayas a olvidar Porque mi vida no es vida si me dejas de querer Oye Evelyn, esto es para ti Te quiero vida mía, no te puedo olvidar Porque vives en mi alma toda una eternidad Yo sufro lo indesible sin me dejar de amar Me estoy volviendo loco por esta decepción Oye, oye amorcito no me vayas a olvidar Porque vives en mi mente y no te puedo olvidar Mira, mira cariñito no me vayas a olvidar Porque mi vida no es vida si me dejas de querer Oye, oye amorcito no me vayas a olvidar Porque vives en mi mente y no te puedo olvidar Mira, mira cariñito no me vayas a olvidar Porque mi vida no es vida si me dejas de querer Se va la cosa sabrosa Mira, mira cariñito no me vayas a olvidar